Señores, gracias a la gente de EcoFast Multiservice, vamos a estar regalando celulares, mi amor, suscríbete, comenta, da like, síguenos en toda nuestra plataforma porque esos celulares pueden ser tuyos. El team Hediondo te va a poner a valer con un teléfono. Los Hediondos 99. Y bienvenidos. Mejor programa, el más son de grado de 3 a 5, se llama Los Hediondos, míralo ahí. Se llama Los Hediondos. Se atía el putímetro cuando veamos. ¿Qué fue lo que tú le dices, muchachos? Señores, que estamos contentos, porque por fin no vamos a escuchar. ¿Tú crees? Aquí está mi diputado. Con nosotros, José Martínez Brito. Hermano, bienvenido y para nosotros es un placer. Gracias. Tenerlo en la cabina porque usted está todos los días en esta cabina, pero en el programa, el que le gusta a los tigres de verdad. Mira que yo lo sé, pues soy fan de este programa. De hecho, en un par de ocasiones he llamado, lo sabe mi hermano aquí presente, que vivo escribiéndole. Mira, ustedes están hablando de este tema ahora y esto y aquello. Para que a veces no me hace caso. Candidato. Y no estoy hablando de... Yo tengo esa parte, disculpe. Sí, sí, sí. Candidato. Tenemos un candidato aquí, un tipo que... Si tipo... Vamos a desbaratar. Adiós, pero un terremoto, ¿esto es Chile? ¿Qué es esto ahora? ¿Japón? Yo creo que sí. ¿Qué? ¡Ay, el micro! Tranquilo, que yo soy un bombero. ¿Y qué es lo que dice este Control Master? Ah, sí, me encanta eso, Control Master. Desbaraten esto. El candidato, te les repito, el candidato. Que no es lo mismo tener muchos candidatos. Esos candidatos que tú no le has estrechado la mano, que te saludan de lejos. Dicen, hermano, ¿cómo está usted? Hermano, bienvenido a esta plataforma. Qué gracia hace, qué gracia hace. Gracias. Hablando de eso de estrechada mano, Brito, ahora que usted es candidato, tú sabes que somos unos hédicos, entonces vamos a hablar de temas hediondos. Una pregunta que tengo es, usted es candidato, usted sabe que usted va a los barrios. Y si le ponen un muchachito feo, oye, no, que usted le va a dar el beso como quiera. Los niños no son feos. Yo creo que... ¡Que mira! ¡Ay, es que no! ¡Mira! ¡Ay, es que no! Pero oye lo que yo pienso. Hablamos, chache cruela. Mira, yo también. El tema es que tú tienes que verlo desde el punto de vista siguiente. No. Ningún niño es feo para su madre. Entonces... Para su padre. Ni para su padre tampoco. Sí. No debería... Escúchame, porque te voy a interrumpir. No debería ser. O sea, di que... No, los niños son niños. Los niños son niños y puro. Escúchame, tú no puedes decir eso porque tú eres madre. Pero es que yo era fea. Está bien. Está bien, pero te apuesto que la que diga... Te apuesto que la que hubiera dicho antes de tu mamá... Esa es una cosa fea. Le dan su tabaná. Mira, yo te voy a decir lo que me pasó a mí. Yo te voy a decir lo que me pasó a mí. Ustedes saben, yo tengo una nariz millonaria, ¿verdad? Sí. Entonces, resulta que el día que nació mi hija... Ella nació en la clínica Abreu. Y está... Estábamos ahí todas las familias. Pero entre ellas estaba la abuela de mi hija de parte de madre. O sea, la mamá de mi ex esposa. Y entonces hay una señora que se para. Todo el mundo está viendo a sus muchachitos por el vidrio. Y ella ve a la niña mía y dice... ¡Ay, qué bella esa muchachita! Mira, tú sabes... Y me empieza a decir a mí... Que tú agarras una cremita. Y entonces, todos los días, todos los días... Tú le vas haciendo así. Así. En la nariz. Todos los días. Y yo no estoy cayendo en conciencia de qué es lo que ella me está diciendo. Y cuando yo miro para atrás... Que yo veo que a la abuela de la niña la están agarrando. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Déjenmela! ¡Que yo le doy! Y yo no... O sea, eso no es algo que los padres ven. Y los niños tienen una gracia. Que todos los niños la tienen. Que es el hecho de generar ternura. De generar ternura. Después lo van perdiendo con el tiempo. Sí. A ver si a los dos días, pero... Sí, sí. Por eso yo cuando son niños, son niños. Mira, Martínez Brito... ¿Cómo que mira? Algún candidato... Espérate, no. Es que el amigo mío... Eso lo vamos a ir cambiando con el tiempo. Porque el amigo mío, ¿eh? No, no, no. Lo de de ahora. Lo de de ahora. Licenciado, ¿no? Póngale, dígale, licenciado ahí. De ahora. Claro. Martínez Brito, oiga. ¿Qué hizo el circuncrición que le toca a usted? Yo tengo la circuncrición número dos del Distrito Nacional. Eso es todo lo que comprende Cristo Rey. ¡Ay! Los Ríos. Los Jardines. Puerto Isabela. La Puya. Ay, por ahí me atracaron a mí. Los Girasoles. Bueno, por lo menos esa niña tiene un grano. Esa es la realidad. Esa cara de la Puya. Yo quiero que tú me digas, porque sabemos que tú eres de nosotros, que tú eres del barrio. Porque tú incluso tú escuchas los hediondos, estás suscrito al OnlyFans de Mamikin. Tú siempre estás apoyando. Pero, ey, ey, ey. Yo quiero que tú nos digas, Martín. Porque ustedes están preparando contenido. Es verdad. Él lo está supervisando, supervisando. Pero eso es muy gratis. No, porque lo que pasa es. No, porque él tiene que ver la vana. Yo tengo que quitar una cosa. Pero sí, cállate, que tú no me apoyas. La mayoría de la gente cree que un político no es un ser humano. Cortame. Y yo soy político, pero yo además de político, yo soy un ser humano. Yo soy un hombre. Yo soy un padre. Yo soy un, yo soy un, hago muchísimas cosas. Te bañas, todo. La gente me critica porque yo hago muchas cosas. Que soy bombero, que soy muso. Sí, sí, claro. Él está loco por apagarle ese fuego a Mamikin. Pero que Dios mío, nos estamos desviando juntos y ya. Vamos a dejo. La verdad, la verdad. No tanto así. Porque ya yo tuve una familia problemática en mi vida. ¿Y no quiere otra? Entonces. Pero ya, pero ya tú se acabas el cuñal. ¿No trabajas ya con la familia? ¿No trabajas con la familia ya? Martínez Brito, yo lo he visto a usted que usted, usted de los políticos, usted anda, usted sale a rututear. Usted tiene un trial, ¿no? El trial no es. ¿Cómo se llama ese? Dual. Un motor. Sí, yo tengo un dual, soy motorista también. Tengo una moto dual, que es la que se mete por trillo, pero también carretera. Sí, que es para carretera. Es una moto dura, a mí me encanta mi moto. Y a veces yo me meto para los barrios. Mira, una vez, recuerdo yo que me fui a la Pablo VI. La Pablo VI es un sector de Cristo Rey, que no todo el mundo se atreve a meterse. Un sector de gente buena, pero la historia de los sectores a veces te hace pensar que son peligrosos. La Pablo VI, sí, tiene su gente que andan ruling, pero... Pablo VI. La Pablo VI. Pablo VI. Tiene su gente que andan ruling, pero la verdad es que es un sector de gente buena. Y el otro día yo me metí, normal, en mi motor, mi motor de 23 mil dólares, y yo entro al barrio, y cuando veo los tígeres que están mocas, mirando, y tú lo ves que se van juntando, y van preguntando, y van preguntando, cuando yo me quito el casco, ah, pero es que es el abogado de Rochi, ah, no, no, pues está bien, tranquilo, deja el motor ahí, esto, aquello. Pócalo ahí. Me tratan muy bien. Aguántala. Porque hay diferentes referencias. Yo soy José Martínez Brito, el candidato de Alofoque. Sí. Soy José Martínez Brito, el candidato, abogado de Rochi. Sí. Soy José Martínez Brito, el abogado, el candidato de Tones Radio. Sí. Entonces, de diferentes formas, la gente me va conociendo. Y el que le resuelve los líos mariachis también. Sí, 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 para que los tuyos no han salido a flote, pero lo hemos resuelto. A nosotros, a nosotros. Algunos, algunos desafinan, y también me dicen abogado de Honguito, pero sí. ¿Usted no fue abogado de Honguito? Sí, yo porque saqué a Honguito. Mire, a nosotros nos gusta que nos den cotorra. ¿Qué, qué, qué tiene? Espérate, espérate, porque yo, yo, yo estoy hablando en mi. Yo lo defiendo a usted, candidato. No, yo estoy hablando, yo estoy hablando en mi, en mi lenguaje. Ya. Y yo sé que Martínez Brito me va a entender. ¿Entendés? A nosotros nos gusta que nos den cotorra, que los políticos vayan a los barrios, danos cotorra. Sí. Pero que nos den cotorra creíble. Sí. Por ejemplo, ¿cuál es la propuesta de Martínez Brito para la circunclusión número dos? Yo te voy a decir la propuesta mía, pero también yo quiero que tú me dejas hablar de las propuestas de los otros. Ya lo hay. Ah. Vamos ahí. Vamos a quemar. Vamos. Dale. Hay que decir. Dale. Mira, yo tengo una propuesta. Las propuestas mías, casi todas van dirigidas a la seguridad ciudadana. No es un secreto para nadie que los barrios de República Dominicana están cundidos de delincuentes y son delincuentes viola código, que son los que te calientan en baile. Ya lo hay, viola código. Entonces, esos viola códigos son los que tiran un tiro, matan a una gente inocente y entonces viene, uf, se te mete la policía y el barrio que tiene ya su sistema se calienta por ese delincuente viola código. El que anda robando a la gente del sector. No pasa, tío. Porque, al fin y al cabo, no tengo miedo a decirlo, hay tigres que andan rullándose su dinero, pero tienen ciertos respetos. Y no, que a la doña yo no la atrajo. Patrón con ética llama eso, que uno lo ve y lo abraza. O sea, esos delincuentes, esos delincuentes, hay que sacarlo del sistema. Y yo me he reunido en múltiples ocasiones con tígeres, 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 de verdad. Yo le digo, esa gente, tírenla para adelante. Porque esa gente son las que te calientan el barrio y luego vienen atrás de quién. Atrás de ti. Sí. Entonces, no dejen que se le caliente el barrio. Mis propuestas son, primero, la ley de búsqueda y rescate de personas desaparecidas. Ay. Aquí no hay una ley de búsqueda y rescate, no hay un protocolo. Cuando se desaparece una persona, si no se hace viral, nadie la sale buscando. ¿Cómo la letra, Ambargo? Bueno, eso es para niños. La letra, Ambargo, eso es para niños. Porque la letra, Ambargo, es un protocolo que se utiliza para secuestros de niños o de menores de edad. Y bajo condiciones muy específicas. Y la República Dominicana es tan especial. Esa es la primera, que esa personalmente a mí o un amigo mío nos interesa. Claro. La de búsqueda, que aquí hay gente que se pierde y si no se hace viral, o no es una búsqueda, o no es una gente de familia, se perdió ese. Claro. Se desapareció. Se la comió en los patrones. Mira, el tema es que aquí en la República Dominicana, en la legislación, la única desaparición que está establecida es la desaparición forzada. Que es la desaparición del Estado hacia ti por tus principios religiosos, políticos, sociales, o por lo que sea. Para que tenga el ejemplo lo que le pasó a Narciso. Lo desaparecieron, es una desaparición forzada. Sí. Dios mío. Pero hay diferentes tipos de desaparición. Tú tienes la desaparición violenta, que es cuando hay delincuencia de por medio. Desaparición voluntaria, que está establecida en las leyes de los Estados Unidos como un derecho, que la persona tiene el derecho a desaparecer. Y más si tienen deuda. De hecho. O sea, ¿cómo derecho a desaparecer? De hecho. Allá está la ley que se llama The Right to Be Left Alone. El derecho a que te suelten en banda. Deme en banda, no me... Dí banda, me le desaparecí. Yo no he sido, yo no he ido, me le desaparecí a la mujer, fui a comprar cigarrillos, pero tú tienes que hacer un proceso judicial para tú hacer una desaparición como esa. Luego está la desaparición involuntaria, que es cuando una persona tiene algún problema mental, sale de su casa, no recuerda cómo llegar, es una desaparición involuntaria. Y está la desaparición accidental, que digo yo que es la más importante. ¿Cuál es esa? Primero, esa es la desaparición que más ocurre. Porque no es la que más prensa tiene, pero es la que más ocurre. Las personas que se van en Yola, no llegan a Puerto Rico, pero tampoco regresan a República Dominicana. Esa es una desaparición accidental. La lonche de los tiburones. Exacto. Entonces, resulta que también está la desaparición del tipo, las evas, que se van para el Pico Duarte, se pierden y no lo encuentran. Hay que mandarlo a buscar con los perros. El otro día se perdió una pareja ahí en Nalga de Maco. Los paracaiditas, los paracaiditas que a veces dicen que tienen que ir a un papel y se tiran a ver si el paracaida no abre y más nunca es el supero de ellos. Eso ya, eso sí es una desaparición, pero repito, hay diferentes tipos de desapariciones. Entonces, cada una conlleva de un protocolo distinto. Y la gente cree que es simplemente la policía y no. Si tú tienes una desaparición accidental, por ejemplo, en el malecón, quien actúa es los bomberos. Pero si es un poquito más allá, ya entra en mar abierto, ya entonces es la armada. Pero si la desaparición accidental ocurrió en el Pico Duarte, ahí entra entonces medio ambiente con los guardias forestales. Que te vi dándole apoyo, eso te lo aplaudí. Que te vi dándole apoyo, hubieron unos fuegos forestales. Y te vi que tú arrancaste para allá con tres macutos y te fuiste a... Que muy pocos dominicanos van a... Aquí nosotros estamos perdiendo tanto la empatía. Que si Nabil se guayó, son problemas de Nabil. Se guayó sus dos rodillas. Oye, que lo que pasa es que Nabil... Y María Chisabe, y Martínez Brito sabe. Oye, que lo que pasa es que a veces hay gente que sale, ¿verdad? Hay gente que tiene problemas en su casa y se llevan esa mala vida para la calle. Y se buscan sus problemas. Pero ellos tratan ellos de resolverlo. Hay gente que se meten en los líos y crean algo tan grande con cosas que no tienen que ver. Y esa gente no quería que se volviera eso. Y por eso cuando hay gente que comienzan a opinar en problemas que eran simples, por ejemplo, lo ponen grande. Y hay gente que termina diciendo eso. Pero el público quiere sangre también. A ver, a ver. En la mayoría de las ocasiones... Se ha perdido la empatía. Aquí tú donas tiempo a una gente, le saca un diente y te hacen un chiste. ¡Diablo, qué bacano! Le sacan dos dientes a María Chimiro. Lo que pasa es que esa gente viene arrastrando todos sus problemas. No, no, no. En general, el público en general... El público en general, República Dominicana, está perdiendo la empatía. No trate de justificar eso. Sí, hay que volver a la empatía. De hecho, mira, la otra propuesta que yo tengo, ya después de dicha lo de la ley de búsqueda y rescate de personas desaparecidas, que incluso tiene una parte muy importante que la gente no le da mente. ¿Cuál es? Cuando una persona desaparece, la ley establece que para declarar a esa persona muerta, para poder abrir una sucesión, hay que esperar 20 años. Entonces, imagínense ustedes una persona que se fue en lloro. Claro, no, no. O sea, es para declarar la muerta, no desaparecida. Pero para declarar la muerta, para que pueda la familia que queda, hacer lo que vaya a hacer con los bienes que quedan. Ustedes saben que el que se ven yola regularmente deja un clavo en República Dominicana por si algo le pasa, pensando en su familia. Y le deja saber a alguien. Y le deja saber a alguien. Mira, en la cuenta de banco, yo, ahí hay un clavo. Que eso es para mi mamá, que eso es para mis hijos. Si no aparece, si se desaparece en el mar. Pero cuando esa persona desaparece, no llegó a Puerto Rico, no llegó a la República Dominicana para atrás, todo el mundo sabe ya lo que le pasó al mes. Entonces, no hay forma, no vas a encontrarlo. Y hay que esperar 20 años para vender el motor del muchacho, de la muchacha. Para la casita. Para retirar los pesitos de esos que dejó. Para retirar los pesitos que dejó en el banco. Hay que durar un tiempo. Eso es demasiado. ¿Y por qué tanto? Si la digestión del tiburón Jaime. Precisamente porque cuando en la era de Trujillo se determinó la desaparición, lo que se hizo fue que, bueno, vamos a darle para que lo declare muerto 20 años, para que nunca nadie pueda decir que hubo muertos en el régimen. Entonces, las leyes están obsoletas. Pero también yo tengo la propuesta de que tenemos que modificar el código penal para reestructurar los que son los elementos constitutivos de la legítima defensa. En República Dominicana, un delincuente se te mete a tu casa, tú sacas una tabla, le das un plomazo y tú tienes que coger prisión. Oye, tú defendiendo a tu familia, tú defendiendo a tu propiedad privada y tu familia. Dentro de tu casa tú le dio un tiro. Oye, porque eso pasó por allá por mi casa. ¿Qué usas para que te interrumpa? El tipo entró a la casa. Yo no sé qué era lo que se estaba robando dentro de la casa. El tipo le dio pan, lo mató y lo tiró para afuera. Lo sacó de adentro de la casa para que los hijos no lo vieran. Lo tiró como, no sé, lo movió. Y llamó a la policía y hizo cinco años, como quiera, tratando de demostrar eso. Claro, entonces, ¿por qué esto es un problema? Regularmente, los elementos constitutivos de la legítima defensa son muy complicados. Y en la República Dominicana establecen, por ejemplo, que el daño que tú le vas a causar al delincuente tiene que ser directamente proporcional al daño en el cual tú estás en peligro. O sea, que si el delincuente entró con un palo, tú no lo puedes enfrentar con una pistola. Que si el delincuente llegó a mano pelada, tú no puedes coger un palo. Oh, no, qué bien. Ponte en mi casa. Ponte en ellos. Porque el daño que tú vas a causar tiene que ser directamente proporcional al daño del cual tú tienes en peligro. Hay que irse a la trompa. Si el delincuente entró solo, tú tienes que ir a la trompa. Entonces, no, no podemos. La República Dominicana tiene derechos fundamentales. El derecho a la vida, el derecho a la propiedad privada, el derecho a la legítima defensa. O sea, tú tienes que poder tener la posibilidad de ejecutarlo. Martín, y si el tipo entra con un palo y me puedo dar un swing por el cocote y yo quedé ahí mismo. Hay que reestructurarlo porque en Estados Unidos, por ejemplo, Mike Tyson no puede irse a la trompa con un ciudadano común. No puede. Porque la ley dice que los puños de Mike Tyson son especializados y tú no estás en igualdad de condiciones. Igualito que un carácter. Pero también está la otra propuesta. La otra propuesta que es muy tabú. A la gente no le gusta hablar de Sabá en la República Dominicana. Y es que hace veintipico de años aproximadamente, aquí se tomó una política pública supuestamente para reducir la cantidad de muertes violentas en las que haya un arma involucrada. Y se prohibió la importación de armas a la República Dominicana. Al día de hoy, una persona de bien, legalmente, no puede comprar una pistola nueva. No hay forma. Tiene que comprar una de medio uso y tiene que comprarla a medio millón de pesos, 700 mil pesos. ¿Qué fue lo que hicieron? O sea, luego de cuantan dinero hasta 800 mil pesos. Y no hay nuevas. Las que tú encuentras nuevas son porque esa misma política pública lo que hizo fue generarte un mercado negro en la frontera. Entonces hay un par de gente con la fuerza política para agarrar y comprarte un arma en la frontera, traerla a la República Dominicana, hacerle papeles. Pero eso no lo puede hacer todo el mundo. Yo creo que República Dominicana tiene que tener la posibilidad otra vez de importar armas de fuego y hay que reforzar lo que son los requisitos para otorgar permiso de porte y tenencia de armas de fuego. Eso, ¿no se hubieron a 30? Tiene que tener 30 años, ¿no es? No, eso también lo quitaron. Eso fue un huevo que puso Ito Bisonó. Sí, también. Eso fue un huevo que puso Ito Bisonó, que parece que él no se leyó la Constitución cuando él era diputado. Se le olvidó. Y entonces trajo esa ley que establecía una discriminación por edad. Y decía que una persona de menos de 30 años no podía portar un arma de fuego. No podía tener un permiso. En Estados Unidos son 23, creo que son 23. Hay hasta una canción... ¿La edad para beber alcohol? Sí. Hay hasta una canción... La de Rochi. La de Rochi, que habla de nene, ¿verdad? Ajá. Que no la tengo porque no tengo la edad todavía. Exactamente. Entonces, así hay mucha gente que tiene negocios, que quiere proteger sus negocios, que tiene la necesidad de estar armados y no pueden armarse porque hay que ser ricos para tener un arma de fuego en la República Dominicana. O comprar una ecopeta cualquiera. Los pobres guachimanes que le cobran hasta los cartuchos. Martínez, vámonos para el barrio. Vámonos para la Jundés. Oye, ¿qué es lo que está pasando ahora que yo estoy viendo que pila de gente que yo conocía del profesor mío de matemática me tiró de aquí. Tú puedes ayudarme ahí que él es candidato ahora. Ahora mismo hay un grupo de gente que están en los barrios que están siendo candidatos desde la circunscripción. Es como tan fácil inscribirse como que todo el mundo ahora puede ser... No, no, no. No puede ser mañana un candidato. ¿Qué es lo que pasa con él? No, no. Puede serlo. ¿Qué es lo que pasa con él? ¿Qué es lo que pasa con él? Un buen candidato. Déjame decirte lo que sucede. El candidato lo caló. Estamos en el margen. Ya. Estamos en el margen de un cambio de generación política. Entonces, hay unos políticos que tenían 25 años controlando el bloque. Llegan ahora los jóvenes y esos jóvenes están tirando para adelante. Sí. Cuando esos jóvenes abren la puerta, la tumban la puerta por ahí entre quien sea. Entonces, tú vas a encontrar gente con capacidad para ser candidato y gente que no tiene capacidad para ser candidato. Sí, secuela. Pero que la democracia establece que todo aquel tiene derecho a elegir y ser elegido. Entonces, yo me río muchísimo en los barrios principalmente. Yo te voy a decir muy específicamente en Cristo Rey. En Cristo Rey, en los ríos, en los jardines. Atención a esas comunidades. Porque yo veo candidatos haciendo campaña con una vaina que da vergüenza. ¿Cómo qué? Por ejemplo. Como por ejemplo llevando camiones de agua. Candidatos de este gobierno que no están haciendo el trabajo sus funcionarios públicos para que el agua llegue a Cristo Rey, para que el agua llegue a los ríos, para que el agua llegue a los jardines. Y tú ves el mismo candidato promocionado por el que le toca gestionarte ese servicio público que es el agua llevándote camiones de agua. Entonces tú dices wow, qué pendejo está el tigre. Claro. No te mando el agua y después le doy el agua a un candidato para que el candidato vaya y te la lleve y él sea el salvador para que tú te puedas bañar. Entonces esas son vainas que yo digo que la gente tiene como que darse cuenta empezar a botar con la cabeza no con el estómago. Estos tigres llegan con la paca en los bolsillos comprando a todo el mundo y después duran cuatro años y no aparecen. Está bien, ¿qué tú vas a hacer con los motoristas? Bueno, yo soy motorista. Sí, por eso. Esa clase tú más que nadie tiene que... Que ya le eche un pleito grande con eso, mariachi. Y la gente tiene que ir viendo el historial de los candidatos. Aquí si se va a hablar de historial de un candidato para saber si tiene o no la vocación de luchas sociales tiene que mirarme obligado. Luchas sociales es importante. Tiene que mirarme obligado. Cuando se empezó a hablar del tema del parcho que le ponían en el casco a los motoristas... ¿Qué era que tenía la licencia? Era un peligro y era una corrupción que luego se dieron cuenta y al final nadie lo está pidiendo en la calle. En Santiago hay un tipo atracando con los papeles de pío. Sin ningún problema. ¿Por qué era un peligro? Era un peligro primero porque tú podías llevar un motor sin papeles robado al Intran y en el Intran te iban a dar tu licencia de motor iban a registrar el motor a nombre tuyo. Te lo estaban legalizando porque lo que ellos querían eran los 600 pesos. Ellos no te verificaban si ese motor estaba registrado como robado o no. Llevabas el motor y tú decías ese es mi motor. ¿Tiene matrícula? No, no tengo matrícula. Ah, pues venga. Sin matrícula. Y te registraban el motor a nombre tuyo. Pues repito lo que querían eran los cuartos. Entonces resulta que ahora te están haciendo operativos y yo he luchado contra eso porque establezco que la ley debe cumplirse para todo el mundo y que hay un debido proceso que debe llevarse. Tú no puedes incautar un motor sin la orden de un juez. Y en los girasoles estaba yo el otro día estuve que emburrame con un policía montando los motores en un camión. No, como que era plátano. Porque eso era plátano. Tú pasabas. Yo digo, mira que eso no se puede hacer porque, ¿y usted quién es? Digo, yo soy candidato a diputado. ¿Y eso qué hace? Digo yo, bueno, yo soy candidato a diputado y soy abogado. No, pero ¿qué? Ok, yo soy candidato a diputado, soy abogado y yo trabajo con los coques. Entonces ahí dijo, hey, espérate, no. ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? Ah, porque lo que a ustedes les molesta es la prensa. Gente de trabajo quitándole su motor a la hora a la que están llegando del trabajo a su casa para que al otro día tenga que pagar mil quinientos y tres mil pesos para sacar el motor. Yo necesito saber exactamente en qué ellos se basan para quitarte el motor. En pura instinto de utilización abusiva del poder. No hay otra. Ellos dicen, una persona anda en motor significa que es delincuente. Y la verdad es que los delincuentes son mucho menos que la gente seria. Yo veo más grande porque una cosa, cualquiera se puede enganchar a una mochila de pedido de X, ¿verdad? Se puede enganchar a cualquiera. Sí, eso es así. Yo me voy a llegar ahora, cuando tú ves un motor con un canato atrás, montado también. Es trabajando que anda a un infeliz, tú sabes que es. Con un canato atrás que tú sabes que es un tollo de motor, Martínez Brito. Cuando tú ves un motor que anda con un señor, una señora con una falda larga de lado, sentada de lado, ¿qué tú le vas a buscar a esa gente? No, no, no. Tú sabes lo que hay ahí. Ahora, yo te voy a decir algo. Si el motor no tiene papeles, si el motor, qué sé yo, le falta el seguro, le falta algo, ¿no entiendes? ¿Está bien? Eso es lo que establece la ley. Cuando tú vas a buscar esa maná, tú sabes ya que es lo que es, que va a caer, se va a caer. Me imagino que el camión que tú viste que estaba montando los motores era un camión de la policía, no un camión de 16. No, un camión de la policía, porque yo no entiendo por qué esa gente hasta eran tanto. A mí me paró un policía a los otros y le dije, amigo, ¿qué usted busca parándome en una avenida? ¿Usted amé? ¿Usted qué se acuerda? ¿Usted qué, 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 qué? Porque usted ama a mí quien digo, amigo, mírame permiso, quítese media ahí, arranque por ahí, se quedó hablando solo. Ahí pasan también abusos, abusos. ¡Oh, mal! Abusos pasan. Yo venía, oye, yo vengo, vengo, fumándome un cigarro con mi vidrio, medio bajito, normal, él viene y se me pega ahí. Digo, amigo, ¿qué usted quiere? Porque usted no trabaja en la 16, usted no ama, ¿eh? ¿Qué quiere usted? Usted va a hacer. Yo soy de la gente que ellos te pueden parar, oye, esta también, porque vamos a ir fuera de los motoristas, vamos a ir con los carros ahora. Ellos te paran en la calle, ¿verdad? Vamos a decir que te, que te paran por cualquier cosa, porque eso nomás se ve aquí. Te fuiste en rojo, vamos a poner. O por nada, porque la mayoría de veces es por nada. Es que anda buscando un perfil, anda buscando un perfil parecido al tuyo y te paran. Sí, sí, sí. Te pararon, Martínez Brito. Tú eres sospechoso siempre. O la baila, porque vamos a decir que de noche, que de noche, ¿qué pasa eso? Entonces ellos agarran, primero dicen que no te pueden revisar. Es lo que uno entiende, dicen que la ley dice que no te pueden revisar. Y es la verdad. Pero tú lo que quieres, Martínez Brito, yo como un tipo que voy para mi casa o lo que quiero, o voy para un trabajo, que yo trabajo de noche, yo lo que quiero es llegar rápido. Está bien, ven, revisa, ven. Pues yo lo que quiero es irme. Claro. Pero entonces ellos le dan la gana de que caiga y que hay un par de destacamentos. Sí, que vamos para que... Entonces si tú le dices que no, porque tú estás right, porque tú estás bacano, tú tienes tu licencia, tienes todo su luz, el vehículo. Mal vez. No, que está el día, que a ti no te falta nada. Pero ellos quieren llevarte para el destacamento. Tú te rehúsas eso, entonces tú lo que te buscas un problema y fácilmente te hacen una llave y te ponen el esposo y te llevan para el destacamento. Acompáñeme civil, porque el tema es que mientras más grande el problema que ellos te crean, mayor es tu capacidad para que te suelten. Exacto. Ahí viene, voy para allá. Tú sabes que cuando tú decías, Mami King, lo de los abusos policiales, a veces yo estoy en una, en un bar, en una discoteca, yo apenas bebo, yo me bebo un trago de vez en cuando. Cuando yo lo uso saco. Sí, y bueno, y tú lo sabes, que a veces estamos juntos, está todo el mundo bebiendo esos tragos y yo ando tranquilo, porque no me cae muy bien la bebida, ¿verdad? Ya bebí mucho anteriormente. Sí, sí, abusaste. 10 años, tiene 10 años pagos. Abusaste. No se resulta que el otro día estaba yo en una discoteca que se llama Morón, ahí en Cristo Rey, y pasó la policía, y la policía antes de la hora del cierre, y ya están haciendo, haciendo, haciendo prendas, como que están enamorando a una muchacha. Ahí, y yo salgo y les digo, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es que ustedes están aquí? La gente empieza a irse desde que ve la policía ahí, porque entiende que la policía se va a meter y se lo va a llevar a todo el mundo preso. Señores, hay libre empresa, hay libre empresa, hay una obra que establece el Ministerio de Interior y Policía, hacia la cual tú tienes, por permiso de abrir tu negocio. La policía no puede estar llegando a los negocios antes de que llegue la hora de abrir, de cerrar tu negocio, para presionar a todo el mundo a que se te vaya. Además de todo, que se te va sin pagar la cuenta, cuando te hacen esos líos, no lo tiran. Un bobo. Yo abogo por eso, yo abogo por la libertad de empresa, pero para todo el mundo. Por la libertad de tránsito, pero para todo el mundo. Sí. Por la libertad, por la que la autoridad, el imperio de la ley, prevalezca incluso con el debido proceso, pero para todo el mundo. Y por eso eche el pleito de las fiestas populares que se hacen en Semana Santa. Porque aquí, en base a clasismo, decir, no, mira, a esta gente no la queremos la terrena, a esto no lo queremos en Juan Dolio, y a esto, en la playa ahora solamente es de nosotros. Señores, todo el mundo tiene libre tránsito. Claro. El muchacho de Cristo Rey, el muchacho de Puerto Isabela, el muchacho de ahí, de la gutinita, que quiera ir a la terrena, tiene derecho a ir a las terrenas. Y si usted no quiere juntarse con esa persona porque usted entiende que esa persona le lleve, el que tiene que dejar de ir es usted. Es un hediondo. Claro. Claro, porque las playas son libres. Aquí hay algo que a mí me ha pasado muy personal. el orden hay que permanecer. No sé si esa ley está, que dice que, ¿sabe que yo me ando moviendo en dos vehículos? El otro día se piensa una goma vacía, no vamos a parar el equipo completo, sigo, vámonos aquí. Y me paran una de la guagua. Y cuando, ¿quién es el que lo tiene preso? Espérate. Y viene un tipo y me dice que los perfiles del vehículo no machean con los individuos dentro. Porque había uno de los muchachos que tenía trenza. ¿Era un hediondito? Era un hediondito que le tocó manejar. Digo, Felipe, quédate tú resolviendo porque Felipe sabe resolver más cosas. Y cuando pasa, está parado el otro vehículo. Un atajo negra. Los perfiles del individuo no machean con el vehículo. Digo, ¿pero por qué? Llamo a los tigres porque por si acaso andan cargados, porque a veces ando con unos tigres que andan con vainas raras. Digo, ¿qué es lo que pasa? Hay que ver si tenían algo. Sí, digo, hay que ver, ¿qué es lo que no? Que un tipo con trenza en un atajo, una vaina, ¿por qué eso aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no pueden? Porque tiene trenza no puede tener un atajo, ¿verdad? ¿Por qué no pueden? Porque esto es un estado de derecho, social de derecho, que tiende a no ser de derecho como tal. Porque esto es una sociedad conservadora, ¿eh? Entonces, Felipe, entonces mira qué pasa, tengo a Felipe que pinta pariguayo, pero Felipe tiene cuatro muertes arriba, ha desbaratado medio país. Felipe, ¿por qué es eso? Le ponió. Sí, sí, sí. Pobre Felipe. No, porque ya él delinquió, pero no fue aquí, ya él pagó. Pobre Felipe. Pero Felipe, no, mira esto, mira esto, Felipe pinta pariguayo, pero Felipe, todo el mundo conoce a Felipe, pero Felipe en los sitios, si él tiene que entrar al palacio, lo dejan entrar al palacio por pariguayo. Te lo van a dejar un día. Ahí se ve que mozaron. Por pariguayo. No está desacretando, pero entonces lo demás, que pintan tigre, ¿tenemos problemas con ellos? Ahí está el problema también de a veces cuando una persona lamentablemente ha reñido con la ley y cumple su tiempo, hace su tiempo, se reivindica y ya quiere ser parte de la sociedad y hacerlo bien y a veces no lo dejan. No tienen posibilidad. Vamos a tener que hacer otra más. La segunda parte. Se queda mucha pregunta para tocar el tema de la reinserción. Dejale saber. Que se buscan sus bobos y no han podido ser gente más nunca. Dejale saber a la gente que ahí está el candidato con la circunstancia dos, ¿verdad? Que corresponde, ¿cuáles son los sectores nuevamente? Ahí está la mayoría, te lo puedo decir, son Cristo Rey, Los Ríos, Los Jardines, todos los arroyóndos, la República de Colombia completa, la Agustina, la Agustinita, Puerto Isabela, ya te dije Cristo Rey, también está Fundación, Los Girasoles, todo lo que es esa zona que está en ese cuadrante en Sánchez La Fé, en Sánchez Kennedy, toda esa parte hay que prestarle atención, señores. Ustedes tienen años eligiendo exactamente a los mismos diputados y no pueden decir una sola cosa que esta gente hayan hecho para cambiar tu estilo de vida. Tú vas a ganar en esta ocasión darle la oportunidad a una voz con pilas nuevas que tenga la intención de hacer algo con ti para que entonces tú puedas ver algo diferente porque si no te vas a seguir llevando el diablo, esa es la realidad. Tú vas a ganar, ¿sabes por qué? Porque cuando uno dice es mentira, es mentira, nada más él lo hace.